El Ayuntamiento de Motril quiere que los ciudadanos tengan conciencia de lo importante que es cumplir con la ordenanza de protección de convivencia ciudadana y prevención del vandalismo en espacios públicos. Se trata de una serie de medidas que regulan el comportamiento irresponsable de personas que atentan contra el mobiliario urbano o no recogen las deposiciones de sus perros en la vía pública. Comportamientos lamentables que todavía están presentes en la sociedad. Bienvenidos a Diario Comarcal. En esta edición de Informativo les contaremos otros temas como Carchune Calahonda cuenta con 12 contenedores soterrados a coste cero para la administración local puesto que la inversión la ha asumido la empresa concesionaria de la limpieza en el Llano según explicó la alcaldesa de Motril Luisa María García Chamorro. Esto es un ejemplo de lo que es gestionar en época de crisis donde se hace una mejora de una inversión que mejorará la calidad de vida de todos los vecinos del Llano. En este caso se ha dado una inversión de 66.000 euros con coste cero para la ARCA, en este caso de la ELA de Carchune Calahonda puesto que venía en una mejora del contrato que se firmó en su día por el anterior equipo de gobierno y que este equipo de gobierno ha sido capaz de ejecutarlo mientras que el anterior no. Desarrollamos otros temas justo después de resumirles los siguientes titulares. Motril hace frente a las infracciones cometidas contra la ordenanza de protección ciudadana y prevención contra el vandalismo. La entidad local autónoma de Carchune Calahonda ejecuta un plan de eliminación de olores. Las empresas interesadas en la construcción y explotación de un bar-restaurante con terraza en la plaza de las Mercedarias podrán presentar sus ofertas hasta el día 10. El Ayuntamiento de Motril recibe a Fernando Antunes, campeón de petanca adaptada. Molina Marítimar se refuerza en el puerto de Motril incorporando a grandes grupos logísticos nacionales. Pues eso lo decíamos al principio, el Ayuntamiento de Motril quiere que los ciudadanos tengan conciencia de lo importante que es cumplir con la ordenanza de protección de la convivencia ciudadana y prevención del vandalismo en espacios públicos. Se trata de una serie de medidas que regulan el comportamiento irresponsable de personas que atentan contra el mobiliario urbano no recogen las deposiciones de sus perros en la vía pública, comportamientos lamentables que todavía están presentes en la sociedad. La Policía Local ha realizado en lo que va de año un centenar de denuncias por infracciones cometidas contra la ordenanza de protección de la convivencia ciudadana y prevención del vandalismo en espacios públicos de Motril. Gran parte de estas denuncias se refieren a la tenencia de animales sueltos en la vía pública, sin adoptar las oportunas medidas de seguridad, así como no recoger las deposiciones de los perros y que suman casi el 70% de las infracciones. El importe de las sanciones varía desde los 300 euros para las más leves hasta los 3.000 euros para los casos muy graves, con reparación de daños producidos en el mobiliario urbano y perjuicios causados a otros usuarios de la vía en el caso de que los hubiese. Ante estos datos, el Ayuntamiento de Motril señala que se ha intensificado la vigilancia de la Policía Local en parques y lugares públicos para sancionar las infracciones que pudieran cometerse. El delegado municipal de seguridad, Manuel Ballesteros, señaló que para mirar por el buen aspecto de la ciudad hay que colaborar en su cuidado, algo en lo que trabajan los servicios municipales. Continuamos la entidad local autónoma de Carchunica. La onda ha ejecutado un plan con el que ha logrado eliminar buena parte de los olores e impacto visual que producen los contenedores de residuos sólidos urbanos en el llano. La iniciativa ha consistido en la colocación de 12 contenedores soterrados a coste cero para la administración local, puesto que la inversión la ha asumido la empresa concesionaria de la limpieza en el llano. Así que la onda cuenta con seis de estos depósitos, Carchuna con tres, La Perla con dos y La Chucha con uno, según comentó la presidenta de la ELA Concepción Abarca. De junio del año pasado que nosotros entramos en el gobierno, nos pusimos a revisar todos los contratos de todas las empresas que teníamos suscritas y empezamos a ver en qué podíamos nosotros hacer frente o beneficiar a todo el llano. Una gran sorpresa fue que a estos contenedores no se le había pedido a la empresa que hiciera esta mejora. La mejora es de unos 66.000 euros a coste cero para la entidad local, costa de 12 contenedores y cada contenedor es de 3.200 litros, cosa que es multiplicar el contenedor que teníamos antes, verde normal, de 800 litros, multiplicarlo por cuatro. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorra, acompañó a Abarca junto a otros concejales del equipo de gobierno en la presentación de los nuevos depósitos que suponen un salto cualitativo en el cuidado turístico del llano. En este caso estamos ahora mismo justamente al lado de la playa y lógicamente no es lo mismo este contenedor soterrado que tener un contenedor verde y lógicamente desde el plan de vista, desde el punto de vista turístico, yo creo que esto contribuye aún más a tener banderas azules y a tener unas playas de calidad, en este caso en la de Calaonda, que es una de las mejores playas que tiene la costa de Granada, incluso yo me atrevería a decir que es de Andalucía. García Chamorro recordó que fue el gobierno de Carlos Rojas el que de forma pionera en la ciudad comenzó con la instalación de contenedores soterrados en 2003. Hay que decir que el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Motril fue el pionero en la instalación de contenedores soterrados en el Ayuntamiento de la ciudad de Motril. Todos recordamos hace años cuando el anterior alcalde, Carlos Rojas, instaló los primeros contenedores soterrados en la calle Santísimo y a raíz de ahí seguimos extendiéndolos por la ciudad. Seguimos extendiéndolos también por los anejos y en este caso también va un plan de contenedores soterrados en el Varadero y en Santadela y eso es lo que pretendemos. Y fundamental y quiero destacar la magnífica gestión que se ha hecho por parte de la alcaldesa presidenta de la ELA de Carcheón y Calaonda como ha hecho una inversión con coste cero para sus vecinos. Para finalizar, Concepción Abarca solicitó a los vecinos que cuiden los nuevos contenedores y que respeten los horarios de depósito de la basura. Decirle a los vecinos que seamos conscientes y que hagamos un buen uso y traigamos la basura cuando verdaderamente es la hora de basura, de 8 a 1 de la madrugada y por supuesto que se depositen todas las bolsas dentro de los contenedores. Las empresas interesadas en la construcción y explotación de un bar-restaurante con terraza en la Plaza de la Mercedaria podrán presentar sus ofertas hasta el próximo día 10 de lunes a viernes por la mañana en el registro municipal ubicado en la Casa Consistorial. Según la documentación a la que ha tenido acceso Telemotrilion Dasur, la compañía ganadora del concurso deberá construir un bar-restaurante con terraza en una superficie total de 278 metros y medio, de los que 36 estarán destinados a la terraza. El espacio está valorado en aproximadamente 119.000 euros. La empresa ganadora del concurso podrá explotar el restaurante que construya durante un máximo de 25 años y deberá abonar al Ayuntamiento como mínimo 10.800 euros al año, a los que hay que sumar los incrementos anuales del índice de precios al consumo. Según los plazos, el nuevo restaurante deberá abrir sus puertas en un año y medio como máximo. El Ayuntamiento de Motril ha recibido a Fernando Antúnez, un joven que ha sido campeón andaluz de Petanca. El salón de protocolo ha sido el escenario de un emotivo y sencillo acto que ha contado con la presencia de la alcaldesa de nuestra ciudad, Luisa María García Chamorro, y los tenientes de Alcalde de Deportes y Acción Social, José García Fuentes y Ángeles López Cano, respectivamente. Fernando Antúnez, que ha llegado acompañado de sus padres y hermanos, ha sido presentado por la primera edil en un acto en el que también han estado presentes representantes de asociaciones del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, caso de APAI, APROSMO y Cometa Blanca. En Motril, y se tiene que saber por qué es un orgullo para la ciudad y para todos los motrileños, pues tener a Fernando Antúnez, que es el campeón, nada más y nada menos, que el campeón de Andalucía de Bossia. Y ahora nos va a explicar, porque yo tampoco sabía lo que era Bossia, que es un deporte también paraolímpico, y ahora nos va a explicar en qué consiste. Yo creo que tiene que ser para la ciudad, bueno, pues un ejemplo de superación y un orgullo, y un orgullo que un motrileño, que un motrileño, pues sea el campeón de Andalucía de este deporte que es petanca adaptada. Yo tuve la oportunidad, cuando fue lo de la Feria de las asociaciones de bajar, porque su padre, a través de las redes sociales, pues me explicó el tema y quería yo ver qué era exactamente, y Fernando, pues bajé ahí a la puerta de Teatro Cantrón, ¿te acuerdas? La alcaldesa ha mostrado su satisfacción ante el logro del joven motrileño, ejemplo de superación tras la consecución de este campeonato. La ciudad, la ciudad de Motril, pues tiene que estar muy orgullosa, muy orgullosa de tener entre sus vecinos, pues a Fernando Antúnez, y tiene que ser un ejemplo para todo, y más en estos tiempos que corren, pues tiene que ser un ejemplo de cómo superándose uno todos los días, pues puede llevar a gala, y me consta que lleva a gala, que eres muy motrileño. Por su parte, Fernando Antúnez ha recordado cómo comenzó su afición junto a otro compañero del IES Giner de los Ríos, y posteriormente en qué consiste este juego, conocido como Bocia originario de Inflandia. Es como un estilope en blanca, donde hay una bola blanca, seis bolas azules y seis bolas rojas, y siempre se tira la bola blanca y gana el mayor número de bolas de un determinado color, que esté lo más cerca posible de la bola blanca. Hay seis bolas donde se colocan los jugadores. El joven deportista ha recordado algunos de sus logros que arrancaron ganando el campeonato de Lérida. Lo gané yo. Luego conseguí un tercer puesto en Guadalajara. En la temporada pasada, en la anterior, conseguí un subcampeonato andaluz. Y en esta temporada que he conseguido el campeonato de Andalucía. Venano, te está recorriendo media España. Con la excusa del Gostia. Y ahora que he estado en el cerdo. Para finalizar y tras los aplausos de reconocimiento de los presentes, la alcaldesa le ha hecho entrega de una placa de recuerdo de su estancia en esta cita y el escudo de solapa de la ciudad, para que siga haciendo gala de su motrileñismo donde quiera que vaya. El operador logístico Molina Marítima ha reforzado su estrategia y expansión comercial en Motril con la incorporación de nuevos socios como son el Grupo Vasco Gallega y EFJAR Mediterráneo. Sociedad esta última que se encuentra gestionada por la empresa Marmesa Noatum y también por EFJAR. La primera junta de accionistas de la nueva sociedad celebrada en las instalaciones de la autoridad portuaria ha estado presidida por Juan Martínez, a su vez presidente de Vasco Gallega, quien en nombre del Consejo de Administración ha destacado el apoyo a la familia Molina y a los retos que tiene planteados en el puerto de Motril. El presidente de la autoridad portuaria, Ángel Díaz Sol, destacó la importancia y solvencia de los grupos empresariales que se incorporan en unos momentos como los actuales y que vienen a sumar esfuerzos para que el puerto de Motril sea referente de primer nivel, tanto para navieras como para aquellas empresas con ambición de superar la crisis saliendo al mercado exterior. En términos similares se pronunció Antonio Molina, convencido de que la decisión de unirse a nuevos operadores logísticos es lo mejor para el fuero del puerto. El Grupo Vasco Gallega, especialista en logística integral, ofrece servicios de transporte marítimo, terrestre y aéreo, depósito y almacenes reguladores, distribución, seguros de mercancías y logística de valor añadido. Después de más de 36 años de actividad en el sector del transporte y logística de mercancías se ha consolidado en el mercado español y en el ámbito internacional. En la actualidad cuenta con oficinas e instalaciones propias en España, Portugal, Angola, Brasil, China e India, siendo especialmente reconocido a nivel global por soluciones logísticas, puerta a puerta y la gestión de proyectos. Erhard, fundador en el año 1882, participa en sectores como el transporte y la logística, las tecnologías de la información y el comercio siderúrgico. Cuenta con oficinas en los principales puertos peninsulares, Madrid, Canarias, Baleares y Argelia. Marmetza Noatum Maritime, por su parte, es una compañía líder en su sector que presta servicios de agencia marítima, logística y servicios portuarios a la península ibérica, con oficinas en toda España, Portugal, Francia y Marruecos. El curso sobre aspectos psicosociales de la salud y la enfermedad y su impacto en el bienestar, la calidad de vida continúa en la UNED. Uno de los temas abordados en la jornada de ayer fue la evaluación e intervención emocional de los procesos crónicos y de fin de vida. La profesora de psicología de la personalidad de la Universidad de Granada, Nieves Pérez Marfil, explicó cuáles son los objetivos que se persiguen con el estudio de la evolución de las enfermedades crónicas desde el punto de vista psicológico. Bueno, pues nosotros entendemos que en este campo el objetivo más importante sería tratar de ayudar a los enfermos, a los pacientes, a ser los protagonistas y los propietarios de su vida hasta el final y entendemos que eso se consigue o podemos ayudarlo en la medida en que ayudemos a los pacientes hasta donde ellos quieran a tomar conciencia de la situación por la que están pasando. Nieves Pérez incidió en algunas de las pautas de comportamiento que deben seguir las personas que están alrededor de enfermos crónicos o en el fin de su vida. En segundo lugar, ayudándoles en la comunicación con sus seres queridos. Hablaremos un poco más adelante de ello, pero en muchas ocasiones estos enfermos se encuentran en una situación de aislamiento no deseado y la familia lo hace quizás por evitar dificultades y creo que se debe a muchos esquemas que tenemos que probablemente no están ayudando al proceso de fin de vida de estos pacientes. También se trataría de facilitarles la toma de decisiones respetando sus valores y sus preferencias y acompañando. Acompañar parece algo fácil, pero no lo es. Acompañar se trata de estar disponible en todo el proceso, en todas las fases de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta que la persona se despide de la vida. El profesor de Psicología de la Universidad de la UNED, José Antonio Ruiz Caballero, cerró la jornada con una ponencia sobre bienestar psicológico y salud. Por la mañana se trataron los factores psicológicos en enfermedades crónicas como los trastornos cardiovasculares o el cáncer. El próximo 27 de julio Motril celebrará un gran concierto de verano con los cantantes Juan Magan y Rebeca Bron con actuaciones estelares. El espectáculo tendrá lugar en la Plaza de Toros a las 10 de la noche. Las entradas anticipadas pueden adquirirse por 20 euros en la taquilla del Calderón, Ocio Manía o en la web www.redentradas.com. El artista catalán que fue nominado a un premio Grammy Latino en 2011 realizará un espectáculo multidisciplinar donde se mezcla la música electrónica, el reggaetón y el hip hop. Además de su faceta como tis jockey. En el concierto además también intervendrá la cantante de House Rebeca Brown.